¿Por qué vivimos escapando a la verdad? Seguir así nos hace tanto mal ¿Quién de los dos tiene la culpa? Yo sé que es triste hablar de una separación Que uno nunca encuentra explicación Cuando hay un hijo que pregunta Yo te pido nuevamente Por favor, reflexione más Y volveremos a intentar Salvar la dicha de este hogar Porque yo sé que nos queremos Hoy yo te pido nuevamente Por el hijo que tenemos Y volveremos a intentar Salvar la dicha de este hogar Porque yo sé que nos queremos ¿Qué nos pasa amor? ¿Por qué no nos miramos como antes? ¿Por qué no hablamos como ayer? Si todavía nos queremos Amor, tenemos que olvidar lo que pasó Perdón si te he causado algún dolor Quiero que hablemos como antes Yo te pido nuevamente Por favor, reflexione más Por favor, reflexione más Y volveremos a intentar Salvar la dicha de este hogar Porque yo sé que nos queremos Porque yo sé que nos queremos Hoy yo te pido nuevamente Por el hijo que tenemos Por el hijo que tenemos Y volveremos a intentar Salvar la dicha de este hogar Porque yo sé que nos queremos Porque yo sé que nos queremos Gracias.